Gracias a Dios por el juego que tuvimos hoy, lo bueno es que siempre tenemos fe y nunca decaímos de esa ventaja que tenemos de 12 puntos. Siempre dijimos en el Camerino cuando se fue la luz que podíamos, que podíamos y cuando llegó la luz el profesor Ayata nos dio noción si podíamos seguir o no. Y nosotros dijimos si teníamos fe para ganar y confiamos en nosotros mismos, podríamos ganar y decidimos jugar el juego y el resultado fue que ganamos. Kelvin, te enfrentaste a un jugador como Alvin Abreu, a un Juan Guerrero que estaban teniendo una vez más un gran partido, sin embargo el conjunto mantuvo su fe bien en alto y al final de la jornada se llevaron la victoria. Cuéntanos cuáles fueron tus impresiones en esos momentos claves en donde se estaba terminando el partido y el conjunto todavía estaba perdiendo. Primeramente no perdimos la fe en nosotros, nosotros siempre dijimos que podíamos, solamente era defender que nosotros teníamos que hacer y siempre he dicho el basquetbol no es de nombre de hombre, somos cinco en la cancha y los dos tenemos dos manos. Yo me asusto ya cuando veo a una gente con cuatro manos, pero tenemos dos manos cada uno y cada quien tiene su talento. Ellos son dos muy buenos jugadores, admiro su juego, Juan Guerrero es muy progreso, pero somos cinco en la cancha y el resultado fue ganamos. Los refuerzos en el día de hoy, ¿cómo tú catalogas el trabajo de ellos que se entregaron en cuerpo y alma en la victoria del Club San Carlos? Muy bien, un buen trabajo del grande, nosotros, aunque el gal de nosotros no estuvo muy efectivo, nosotros siempre estuvo ahí a lo último y nos ayudó a controlar el balón en el último momento. Un buen manejo de balón que él tiene y nos controló de ayudar ya cuando sacamos una ventaja de seis, que no nos pudimos desesperar y podemos calmar el balón. ¿Cómo podemos catalogar o cómo tú catalogas el movimiento que hizo el dirigente Julio César Javier al final del partido o al final del tiempo regular moviendo piezas claves en la banca? Nosotros somos, ¿cómo le digo? Nosotros somos doce y los doce podemos jugar, por eso estamos en el equipo. Cualquier jugador que entra ahí, sabemos desde la práctica que nosotros estamos ahí para hacer nuestro trabajo. Cada quien tiene su rol. Eso. Kelvin, ¿cómo catalogas tú dentro de tu carrera profesional este partido? No lo voy a olvidar. Fue un retorno, la verdad, que tuvimos muy bueno. Siempre queríamos nosotros y fue un buen juego para nosotros después. Aunque en la primera mitad no nos encontrábamos y a ellos le estaba saliendo todo bien, nosotros mal. Pero pudimos encontrarnos después. Estaba un día en desventaja de unos doce puntos cuando pasó el apagón, dieciséis puntos. Tú, en lo personal, llegaste a pensar mejor que lo suspenda otro día. ¿Qué pensaste en este momento cuando ya estaban así en desventaja y con esta situación eléctrica? No, primero dijeron que el juego se podía suspender, pero después cuando llegó a la luz, como le dije, el profesor Ayata nos dio una opción, que nosotros podíamos seguir el juego o coger otro día. Y el mellito, Bernardo Polanco nos dijo, si nosotros teníamos fe en nosotros que podíamos ganar, vamos a jugar. Y nosotros dijimos que sí, que teníamos fe y que podíamos ganar en este partido. Bien, Kelvin, sabemos que estás cansado. Un partido muy largo, una hora más o menos, de un apagón electrónico. Pero queremos que le des, le mandes saludos a aquellas personas que te siguen, a tus seres queridos, a todas aquellas personas que están pendientes de Kelvin Pérez, la persona y el profesional. Primeramente a mi madre, que está ahí presente. La amo siempre. Ella siempre me está apoyando. También a mi tío Vivita y a mi profesor Joel Feli, que siempre está conmigo dándome práctica desde chiquito. A eso le debo todo el talento que debo. Y gracias a Dios. Bien, muchísimas gracias Kelvin por estar con nosotros. Felicidades por esta importantísima victoria del Club San Carlos. Felicidades para ti especialmente. Y mucha suerte para el próximo partido. Gracias, muchas gracias.